de los que siguen por Irradia Muy buenos días, te saludo con el gusto de siempre a ti y a los que nos siguen por Irradia Noticias, bueno pues, Margarita González Arabia nos aplicó la de Claudia Sheinbaum, Teodoro aquí es nada más, nada más anunció los primeros nombramientos de su gabinete y ya dio varias fechas en donde más o menos va a ir nombrando a los que siguen, destaca que hasta el veinticinco de septiembre será el gabinete de seguridad y esto pues seguramente tendrá que consensarlo por lógica con la eh presidenta de México que hoy también recibe ya su constancia de mayoría y va a ser ya la presidenta electa de nuestro país y por supuesto de quien va a ser encargado nacional de la seguridad Omar García Hartford llama la atención insisto que sea la última parte del gabinete la que nombre hasta ya finales de septiembre faltando unos cuantos días justamente para que Claudia Sheinbaum eh se le imponga la banda presidencial Silvia Salazar Hernández no extraña el nomeamiento Teodoro aunque es de carácter político por su militancia en en Morena pero bueno sabemos que Silvia Salazar de la izquierda siempre siempre eh defendiendo causas justas sea más con la experiencia política de haber ocupado ya varios cargos pero sobre todo haber manejado ya el municipio de Jutepec que hay que recordar que ella fue alcaldesa de Jutepec y bueno eh manejar Jutepec no es nada nada sencilla así que llega con un cúmulo de experiencia Carle Herrera Alonso Clarisa Gómez Manríquez Montserrat Orellana y Mario Campo este médico de Puente Díctela que se le da la oportunidad de aparecer más más tarde hablaremos de ellos en forma personal Teodoro lo que último que quiero llamar la atención es que se está pidiendo una modificación al Poder Judicial Federal que porque no funcionan y lo que vimos ayer en la Ciudad de México el propio fiscal rescatando al exgobernador chihuahuense Correa cuando iba a ser aprendido por la Fiscalía de Chihuahua eh el fiscal dice que no colaboraron y después pues prácticamente se lo lleva haciendo un rescate perfecto esto pues también lo trataremos con mayor tiempo porque llama la atención que por un lado quieren modificar a que porque no sirve el Poder Judicial y bueno a nivel de ministerios públicos lo que se vio ayer la verdad es para Ripley pero bueno Teodoro es jueves un abrazo para todos nos escuchamos el día de mañana